Las declaraciones del gerente regional de salud Henry Rebasa ocasionaron malestar a la esposa de Willy John Guzmán Bejarano, de 46 años, quien el último domingo falleció según mencionó la autoridad regional por causa de la temible influenza o gripe AH1N1. Afirmó que el diagnóstico que presentaba su pareja era la de bronconeumonía severa, más no de influenza. A la luz de estas afirmaciones, María Carranza mostró mucha indignación y acusó al hospital de Otusco de negligencias, ya que en una primera instancia dejaron a su suerte al paciente. Estoy muy descontenta, muy descontente con el hospital de Otusco, porque antes de irme al seguro, a las artes, yo he ido acudiendo un jueves al hospital de Otusco, el cual no me dieron una buena atención. Finalmente, la esposa exigió al titular de salud en la región que se verifique y rectifique la informática, y la información brindada, a fin de evitar este tipo de acontecimientos. Yo no le pido, le exijo, que averigüe bien los datos antes de dar mi información. Y le digo que qué casualidad que a mi esposo lo publiquen con nombres y fotografías, atentando contra nuestros derechos, porque vamos a suponer, joven o señor, disculpe, vamos a suponer que usted tenga un familiar que adquiera H1N1. Para usted sería justo que lo publiquen su nombre o foto, ¿estaría correcto? Gracias.